¿Tú qué sensibilidad lleva, Resi? A cuatro. Antes he visto que se te movía la mira para el otro lado. Ah, esta le tiene que llevar por lo menos al siete. ¿Qué va? Pero eso es porque se mueve tanto, eh. Porque... Estás para ahí. No estás caliente. Tienes que concentrarte, bro. Que no vaya al China. Me coges tú. Ha saltado uno por medio, eh. Venga, ya, suerte tiene con la bomba esa, tío. Me pillo yo ya, eh. Irse para arriba, Resi. Vete para arriba, corre. Vamos a correr. Es uno medio, Resi. Está abajo, está arriba. Está ahí abajo, está ahí abajo, por su lado. Corre, 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 que muero. Me mata a uno. Este está dándome con la barra. La barra no, con la china. Está ahí. Ahí. Pero, ¿por qué me afecta si no me está dando el laguero, tío? Me van a venir por detrás, seguramente, eh. Tiendo. Me viene el otro, me viene el otro, Antonio. Está en la cobertura de mi derecha. Tengo el otro arriba. ¿Dónde está ahí? Estoy cargando. Ricas. Eh, ha salido abajo el otro, Antonio. Vale, pues, voy a bajar. Los dos, han salido todos ahí. ¿Han saltado para ahora o qué? No. A uno para acá. Uno creo que es que va a saltado. Vale, va al pasillo. Va al pasillo. Te has caído del artículo. Queda el de pasillo. Pasamos un bug aquí. ¿Dónde está? Pasillo, en pasillo. Ah, vale, en pasillo. Vale, ya estamos, estamos. Yo creo que me tienes que salir a la derecha, porque no tiene sitio. Hombre. Mira, mira, sube uno resi, eh. Aquí hay dos. Ya me siento, vaya. No, esta es la cobertura. Mantente ahí, Antonio. Bueno, yo me quedo aquí ya. Y ya está, ya están encerrados. Un tiro abajo, Antonio. Abajo, un tiro. WTF, bro? Una ráfaga en la cabeza, tío. Una ráfaga en la cabeza, tío. Una ráfaga en la cabeza, tío. ¿Ha entrado? No, pero para... Ah, me seguí para atrás. No, me sube uno, tío. En este juego, como te tiras una granada, los pies se la tragan, y... Resi, resi, asómate. Ah, no hay nadie. Que uno venga al medio, se asoma a deslizadero y lo mata. Echa la cobertura, tío. Voy, voy. Voy, voy. Tío, 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 ya. Y ya que uno cubre al medio... Creo que está ahí. Si no está ahí, me avise y voy para adelante. Sí. Te digo, tío, no, no, no. Me vas a meter en la derecha para que no nos caes. Eh, yo me voy para atrás, para que salgas ahí. Están aquí los dos, eh. Sí, házle aquí, házle aquí, eh. Vale, perfecto. Me ha dejado un tiro, tío. Me voy a pegar para la derecha. Qué tonto. Ya para atrás. Dispara, dispara, hermana. Te sube, le sube para ti. Eh, ha subido, Antonio. Ahí he cubierto todavía. Estoy muerto, creo. No, me he cubierto. Está ahí, está ahí. No. A 20, tío, a 20. Se va para atrás, Rezi. Te vas, eh. Te lo vas a encontrar de cara en 2, 3 ya. 1, 2, 3. Anda, joder. Ataca. Por hacer a Dercani, hermano. Es que estábamos ahí, Caio. ¿Qué quieres quedar? Si no hubieras hecho la de Dercani. Y yo te andaba ahí, bro. Si está a 20, pues le tenía que haber matado un mosquetazo, eso. Es que no le has dado... Bueno, sí, en verdad se le has dado. No sé por qué le ha muerto. Estaba a 25. Me ha saltado uno aquí, eh. A mí aquí, eh. Es que no, no me quiero acomodar aquí por sí. Míralo. Venga arriba. Va, que le dispara, chico. Corre, corre, que está con Antonio. La bala, tío. A dos de vida, para el otro. Por ahí. A dos de vida, sí. No me ha quedado. ¿Quién está en tu mente? Eh, estoy detrás. Bueno, esta bomba, ya no. Qué puto madre de mierda, eh. Un argentino. Vamos a barra, vamos a barra. Está ahí en el medio, escucha. Mete para arriba, Red. Justamente. Ah, salimos, eh. Estoy mirando a este espeño por aquí. Si no puedo te intento dormir. Le va uno, Antonio. Si nos mantenemos así, el tío va a salir todo el rato abajo. Así que, no problema. Ya listo. Adiós. La ese y el otro enmarado. ¿Y el otro? Va a subir, ¿no? A la enmarado. Una salta al medio. Está colgado, está colgado, el que está conmigo. El otro en medio con China. Una salía abajo del todo, eh. Me dan corajillo, por la cara no me disparará. Venid cuando venga al medio, eh. Están aquí. Está un tiro, está un tiro el Bryan. No es tan malísimo. Aquí hay una barok, Antonio. No es de ella, por favor. Oye, se queda ahí si se ha imado con China, tío. Ha nacido ahí otro, tío, por la cara. Están aquí dos vasos a nadie. Están aquí, están aquí. Están aquí, están aquí. Ah va, pasa, pasa Si la probes Hey! Está tranquilo un poquito En fin El RPG no lo ha visto tío Nos vemos Aquí hay una barra con Antonio Dos balls Vale, me va a hacer a las dos Está a 30 Ahora está para arriba Puntos destinos de más Van, van Va a entrar al pasillo Dos Y una hacia arriba A para abajo Están aquí, están aquí Dime dónde estaba, cabrón Dime dónde estaba, cabrón Dime dónde estaba No 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 Dos ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hay que ir a la barra Está subiendo Ir abajo del todo Ir abajo del todo Vale, está subiendo este Ha subido Ha entrado tío Me quedó un tiro en la cabeza ¿Por qué? Me quedó un tiro este seguro Me quedó un tiro este seguro Los otros dos están aquí, eh Pero por qué me aturro ¿Dónde está otro? Por aquí Por aquí Por aquí Me ha saltado Está por aquí Por bar Dos Pero tú estás detrás, estás detrás, eh Coge tú el RPG ese Eh, eh Va a poner el delizadero, creo Hay una bala, eh Hay una bala, eh Estoy en plan un Charter 3 Le di en el cuerpo Pero al siguiente le di en la cabeza Oh, lo Justo me asogo y paso Y paso Para hacer el estudio Aquí tenéis a toda una profesional El otro medio, Antonio Tu izquierda abajo Está ahí abajo, eh Cuidado, cuidado Hace... Hace ese ahí Antonio detrás, quita Es que no... He muerto de repente Realize Lo he visto, tío Lo he visto, tío Lo está dando Coge Estaba a 37 el side El otro Tengo dos en el medio Se ha subido... Se ha subido... Se ha subido a la izquierda Está un tiro, está un tiro, Antoni Te va, te va, te va Me seguía dando, tú Tengo dos en el medio No te va... No te ha subido... No te he metido... De nada... Está un tiro, está un tiro. Está en la cobertura del RPG, eh. Está un tiro. Detrás con genio. Bueno, fallo. Que tú, santo padroza, chico, eres... nefasto. Te he ayudado. El otro salía arriba, le he visto. Enfrente, weón, dame cara, weón. Y... Niña, niña. Muerto. Pero yo pensaba que esta gente era más bueno, tío. Ya, bueno. Tiempo de puta. En pasillo, en pasillo. ¡No! ¡Mueva ya, puta! La vi mi compadre. ¿Qué haces, Marcos? Yo, que arrilearte. ¡Mueva ya, tío! ¡Mueva ya! ¡Mueva ya! Ahí va allí. ¡Toma! ¡Mueva ya! Me he caído. De atrás. No, a dos de vida más del otro. ¡Puta vida! Ahí tienes